Y ahora sí, Fran, ha llegado el momento de presentar a este hombre que ha venido de Pergamino especialmente para hablar de su música, de su encuentro con grandes figuras que hacen a nuestra música popular argentina y ese gran homenaje que le hizo a esos artistas que a veces están ocultos, pero que hacen maravillas con nuestro cancionero popular. Viene de Pergamino y con muchos pergaminos. Exactamente, muy bien. Para no perder el hilo ahí. Bueno, estamos hablando de Fernando Morales, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. Y un gusto recibirte por acá. Gracias, igualmente, un gusto. ¿Cómo llegó la música nuestra a vos? Bueno, en los inicios de mi carrera, hace varios años, en el año 92, yo trabajaba, vivía en el campo, y pasó de a caballo Víctor Velázquez, que iba desde acá de Buenos Aires a Cosquín en homenaje a Cafrune, y yo me pedí con él a los 11 años, fui de viaje a caballo con Víctor Velázquez, y cuando regresé de ese viaje, dije, bueno, yo quiero tocar la guitarra. Así que así empecé. Pero pará, pará, no, es tan fácil ir. Y agarrar, decir, me voy a caballo de Pergamino a Cosquín. Claro, ¿cómo fue? ¿Cómo te dejó tu papá tan chiquitito? Claro, eso fue una pelea. Bueno, don Víctor Velázquez estuvo parando en mi casa varios días, mientras él iba actuando en la zona, y antes de irse, siempre hablábamos de caballo. Yo tenía 11 años, siempre rodeado de caballo, vengo de una familia, todos somos criollos, o por lo menos trabajamos con los animales y amamos los caballos. Y entonces me invita a ir, dice, Fernandito, ¿me querés acompañar? Yo le dije que sí, obviamente. Pero claro, había que informar a los viejos, ¿no? Claro, ¿quién le decía? Así que pensaron que, bueno, dijo mi papá, a mi mamá, ¿no? Va a hacer unos kilómetros y se va a cansar, o va a extrañar y se va a volver. Y bueno, no, del 15 de diciembre del 91, que salí, llegamos el lunes 20 de enero del 92 a la Confesitorial Europea, que ahí nos recibía Yamila Cafrune, bueno, que se deben acordar, el negro Miguel Ángel Gutiérrez. Claro. Una de las cosas que despertó en vos este paso, este acompañamiento a don Víctor Velázquez, es el amor por las costumbres y por los hombres que han hecho cosas importantes. Como, por ejemplo, esto que has plasmado en este DVD, contame un poquito de qué se trata este documental. Bueno, ese es un trabajo que realicé sobre un guitarrero, sobre todo un criollo, ¿no? Un criollo que es lo que más me llama la atención o que me gustan a mí estos guitarreros de pueblo, que no han tenido muchas luces o escenarios, pero han dejado una obra muy importante. Este hombre, Don Pachi, Patricio Barrera, amigo de Atahualpa Yupanqui, de Cerro Colorado, nunca grabó discos, pero sus obras, por ejemplo, fueron grabadas por Aníbal Zampallo, componía junto al Chango Rodríguez, muy amigo de Atahualpa Yupanqui. Y Canobo lo nombra en su... Claro, exactamente, la Chacarea del Norte Cordobés, que lo nombra el Indio Pachi, pero es como que no se sabía mucho. Claro. Entonces, este es un trabajo de investigación donde yo empecé a recopilar, a encontrar su música, su obra, a ver cómo tocaba. Era zurdo, pero no invertía las cuerdas, como Yupanqui, o sea, tiene la cesta abajo, la primera arriba, muy particular, y con un pulso de la Chacarera increíble. Melodías hermosas, se acompañaba a gatos, chacareras, vals, pero era un hombre de pueblo, Pica Pedrero, de oficio Pica Pedrero. Las manos, mirá, se las puede haber distribuido. Increíble, ¿no es cierto? Porque hacer moldejones, a romper piedra del cerro para hacer piedras de afilar, las construcciones de antes de las casas de la zona, toda piedra, y hecho a mano y a punzón, a masa y a punzón. ¿Vos a él no lo conociste físicamente? No lo conocí físicamente. Pero sí a través de su música. Sí, a través de su música, yo en los viajes que he ido a Cerro Colorado, me empezó a picar esta curiosidad de quién era, cómo tocaba, porque yo me empiezo siempre a juntar con todos los criollos donde voy, y que me gusta de tocar con esa gente, porque uno aprende mucho, ¿no es cierto? Fernando, ¿y cómo tocaba? Pachi tocaba así, mirá, te hago un gato del indio Pachi que se llama Para Dentro del Río. Ahí está, justo. Para obra. ¡Gracias! 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 El 23 de mayo se cumplirían 25 años de la muerte de Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y me contaban ahí, Silvia, que este indio fue el que le regala el terreno en Cerro Colorado, ¿es así? Claro, esa amistad que nace con Atahualpa Yupanqui, lo particular de esto es que cuando Atahualpa Yupanqui llega las primeras veces a Cerro Colorado, lo conoce a este Patricio Barrera, que es el nombre del indio Pachi, en guitarreadas que se hacían un boliche en la entrada del pueblo. Pachi le dice que, bueno, qué lástima que el padre, que era muy criollo también y que le gustaba la guitarra, no lo puede escuchar porque no se podía desplazar porque tenía una imposibilidad para caminar. Entonces Atahualpa le dice, bueno, yo voy a ir yo y le voy a tocar la guitarra a su casa. Así que así fue varias veces y este hombre, Don Eustacio Barrera, el padre del indio Pachi, en forma de agradecimiento, le obsequia los terrenos donde hoy en día vivió gran parte de su vida Atahualpa Yupanqui y hoy está la casa, museo ahí en Cerro Colorado. No hay pago, como mi pago vive el Cerro Colorado. Claro, y él dice no hay papeles, no hay nada, de algo que fue hecho, o sea, de palabra. Este terreno es para usted y ahí está, bueno. Entonces ahí eso lo liga más de la música y que compartían y que se juntaban también con Don Pachi y Atahualpa en ese hermoso lugar del norte de Córdoba. Bueno, y más allá de la curiosidad que tiene por estos grandes próceres de la música, podríamos decir, porque también el indio Pachi ha dejado su sello y gracias a vos o gente como vos tan curioso se puede ir conociendo la vida y obra de estos grandes artistas como sucede acá en este documental, ¿no? Sí. Hay otro artista que sos vos mismo, es Fernando Morales que presenta su música, ya está con su segundo material discográfico. ¿Qué es lo que proponés vos como artista? Bueno, bien, el segundo fue una obra que fue bastante en dirección a A que tiene que ver con una obra de Atahualpa Yupanqui, un disco. Este disco nuevo que estoy grabando ahora, que ya le falta muy poquito, la propuesta es siempre una propuesta de música criolla, en la guitarra criolla, a su vez mi guitarra tiene unos temas de diálogo con un cello, con flauta traversa, con artistas invitados como Juan Iñaki que comparte un tema mío y también lanzando en este disco mi propuesta como autor o de mostrar mis músicas, mis letras, que a veces uno tiene ese pudor de demostrarlo suyo. Te llegó el momento, ahora hay que ser. Bueno, ahora es el momento en este disco de demostrar el pensamiento porque cuando en la letra de uno se está mostrando uno mismo. Entonces esa necesidad de decir, bueno, yo soy esto. Un disco que tiene milongas, por ahí huellas, cosas que son criollas o de la región. Yo estoy en Córdoba, capital, y hacer chacareras, gatos también. Fernando, te vamos a pedir una canción de esas tuyas para el final, pero antes decinos cómo se vienen tus presentaciones próximamente. Bueno, hemos presentado felizmente esta película en el Congreso de la Nación, aquí en Buenos Aires. Hermoso momento para traer este trabajo aquí. Y vamos a estar, la próxima fecha, el 2 de junio, vamos a estar en Dianfunes, norte de Córdoba, y el 3 en Quilino. Bien. Para pausa, ¿este documental dónde lo pueden encontrar? Estábamos la misma. Bueno, este documental no está subido en este momento completo, completo, sí, hay una página que es pachi.com.ar, donde pueden ver los adelantos, ahí está el tráiler, fotos, trabajos de prensa, la agenda donde va yendo la película, y nosotros siempre voy dando un concierto previo y después se proyecta la película. Buenísimo. Todavía no va a estar... Pero bueno, ahí vas diciendo dónde es esa agenda. Exactamente, y pueden ver el tráiler. Exactamente. Perfecto. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Bueno, voy a hacer una chacarera que se llama De Tranco al Norte, que esta la compuse cuando yo hice un viaje, otro viaje a caballo, además de ese, el primero con Víctor, de Pergamino a Cerro Colorado, uniendo el punto donde nació Yupanqui, a donde descansa, Lía Caballo, durante un mes y medio, con tres caballos, 800 kilómetros, y cuando paso Jesús María, donde está ya la antesala de ese norte cordobés, pensando en ese norte, con su monte, con su cultura, con sus personajes, compuse esta chacarera que se llama De Tranco al Norte. Vamos, vamos. Bueno, gracias y gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a usted. Fernando Morales para el cierre de esta nota. Salgo de a caballo al monte cuando la tarde madura Me pellizcan las alforjas al tranco espinas de tuna Siento que llora mi tierra, pocas veces se sonríe y agoniza en cada monte que le roban sin pedirle Una ave lleva en su pico una ramita prendida Que será puesta del rancho de su nido copa arriba Chacarera de la tierra, olorcito a piquillín Que se caiga algún paisano que sea no más de aquí Iba pariendo la piedra entre las huellas de un musgo Una florcita silvestre violacia de tallo verde Será ramillete en el tiempo si el sol no quema su entraña Lo mismo le pasa al hombre si la vanidad lo gana El tiempo aprendió a esperar cuando el retraso es eterno Lo mismo que el cóndor espera que su pichón alce el vuelo Yo aprendí de los viejos la paciencia y el respeto Y aprendí a hacerme a un lado si no me queda el sombrero Mi padre me dijo un día Vaya siempre en el sendero Que los que andan orillando fáciles rayan el cuero Pronto se dará cuenta que de nada sirve lo nuestro Si nos alabamos solitos y nada brilla por dentro Lindo es ver a esa mosita zarandeando su pollera Y en el vaivén de su pelo se acuno esta chacarera Una luna que alumbraba a don Pachi el guitarrero Hijo de la misma piedra y con raíces en su pueblo Te han oído chacarera bordoneada alguna vez Guitarrita de madera y de acordes al revés Chacarera de la tierra, olorcito a piquillín Si te canta algún paisano que sea no más de aquí